A ver, un saludo, quiero escuchar una sola voz ¿Dónde están los bizcacheros? ¿Dónde están los bizcacheros? ¿Y los bizcacheros? Quiero escuchar, a ver, a mi pueblo ¿Dónde están los bizcacheros? A ver, vamos a escuchar solamente de verdad Con respeto que se merece mi pueblo Mis comunidades ¿Dónde están Bacobasi? ¿Dónde están Jachí? ¿Pucali? ¿Pampo Corral? ¿Quisuerandi? ¿Aljalechi? ¿Hueloray? ¿Pumabujo? ¿Yopay? Caramba, ¿dónde está la gente, hermano? ¿Dónde está? ¿Tambueña? Ahí está la gente La gente de Lares ¿Todos? Bien Ahí está la gente de Lares A ver A ver, a ver La gente de Calca La gente de Calca ¿Dónde está? ¿Y la gente de Milcabamba? ¿Y la gente de Milcabamba? Ahí está ¿Dónde está la gente de Milcabamba? ¿Y la gente de Tarueña? ¿Y la gente de Laco Llavero? ¿Dónde está la gente de Laco Llavero? ¿Presente acá? Ahí está Los buscacheros de Laco Llavero También están presentes A ver A ver, por favor ¿Dónde está la gente de Cochayo? Ahí está Solita ha venido de Cochayo Solita la hierna La gente de Rayan Cancha La gente de Milcabamba Ahí está La gente de Cochayo La gente de Cochayo ¿Dónde está la vizcachera de Cochayo? Bien ¿Dónde está la vizcachera de Cochayo? Bien A ver Vamos a Un tema más De Vizcachita Bien, por favor Mi amigo Ven, mi amigo Mi nuestro gran amigo Pumita el Cazador Pero ya saben ustedes El más cazador Es Robert Funo El que caza Solteras, viudas Cazadas, madres, solteras Y aquí todo caza ¡Ay, qué osco! ¿Dónde está el matinga? ¡Ay, qué osco! ¡Ay, qué osco! ¡Ay, qué osco! ¡Cuayo, suyo! ¡Sauqui, Humapata, Guaya, Mendozao, La Merced, Coymeo, Yanatine! Ahí está, Yanatine Aquí está el alcalde de Yanatine Un aplauso para nuestro alcalde de Yanatine Un aplauso para nuestro alcalde de Conquepata Un aplauso Para no cansarles Para no cansarles Un saludo, por favor Voy a cantar de todo corazón Yo mismo soy Piscacha Que viva las comunidades Que viva el aniversario de nuestro distrito Gracias, papalindos Ahora vamos, cazador Por favor Cásate todo lo que quieres Gracias, señor Por favor Gracias Gracias Por ustedes Estamos aquí 3, 2, 1, 6 ¡Ay, qué oscuro! ¡Ay, qué oscuro! ¡Ay, qué oscuro! ¡Gustosos! Les salen su corazón, es Cusco Gracias por esperarnos Porque queremos la música Sobre los dulces ¡Gustosos! ¡Rica Luz! ¡Los de su mismo! ¡Para colegas! ¡A ver! ¡Señor Rodrián Luz! ¡Vamos a Cristo! ¡Y ahora! ¡Vamos a reinar! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar! ¿Dónde está la gente? ¡Aquí! 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 Biscachita, Biscachita, Biscachita de la mañana, Biscachita de la mañana. Biscachita, 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 Biscachita de la mañana. ¡Suéltate para allá! ¡Suéltate para ti! ¡Suéltate para allá! ¡Suéltate para allá! ¡Suéltate para allá! ¡Brazos arriba! ¡Pamas arriba! ¡Eso, eso! ¡Pamas arriba! ¡Pamas arriba! ¡Pamas arriba! ¡Pamas arriba! ¡Mamas! ¡Dices! ¡Muy vente! ¡Muévete! ¡Muy vente! ¡Oh, ¡Sacude, papi! ¡Sacude, papi! ¡Sacude, papi! ¡Sacude, papi! ¡Sacude, papi! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡La coñera! ¿Dónde estamos? ¡El reto pasa! ¡Pero voy a curar con la colacha! ¡Van! 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 ¡Nigayo! ¡Entra ver! ¡Van! 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 ¡Se ven sobre esa cerveza! ¡Pero imagina en manos grandes! Escogemos! Mánotos barates! Mánotos barates! Mánotos barates, cobrecitos! Escóndenle a lengua! En Cusco, ya llegó el taller de padres! ¡A dónde están los cervezares que están tomando? ¡Cerveza, saluda! ¡Cerveza, saluda! ¡Eh, eh! ¡Cerveza, saluda! ¡Sí, sí! ¡Cerveza, saluda! ¡Eso sí! ¡A la batidemos todos! Dicen, brindemos arriba ¡Vindemos arriba! ¡Vindemos arriba! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡El buen mensaje de los bebés! ¡Gracias!